Ahí están las palabras del Dr. Guilidora. Un grito para Keiko. No se escucha nada, un grito. Juega manos arriba. Un aplauso para Keiko. ¡Qué viva Keiko, Quiguit! ¡Quiguit! ¡Fuera! Señoras y señores. En su casa, un grito para un bien fuerte. Lo grito es el cariño del pueblo pucalpino. Y ahora sí, a continuación, tengo la segunda concentración que nos faltan las losas deportivas. A ustedes, nadie les ha traído engañándoles y dándoles pasaje. Han venido porque tienen el corazón jujimorista y el corazón que Keiko va a ser un buen gobierno como presidente. Y ahora, la región de Ucayali, déjalo por seguro, que ya están temblando los demás. Decían, pobrecito Carlos Mendoza, es un chivodo en política. Bien dicho, chivodo inteligente, y aquí está la muestra del pueblo. Vamos a escuchar el mensaje, el saludo y el cariño con la música de Keiko a nuestro próximo presidente regional, ¡Carlos Mendoza y yo! ¡Fuerza de Keiko! 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 Dos días en los medios de comunicación nos han dicho que aquí en Ucayali no existen fujimoristas. Y yo quiero saber, quiero hacerle escuchar a todo el pueblo de Ucayali si aquí hay fujimoristas o no hay fujimoristas. Yo quiero que aquí se escuche todo Ucayali, que lo escuche nuestro presidente Alberto Fujimori. ¿Dónde están los fujimoristas? Nos han dicho que Keiko no viene, pero aquí hay algo. Lo que un fujimorista dice, lo que un fujimorista ofrece, cumple 100%. Y aquí está con nosotros la próxima presidenta del Perú, Keiko Fujimori. A nosotros nos han dicho que hay mucha juventud. Que no tenemos la experiencia. Y yo quiero decirle y dirigirme a mis adversarios. Es cierto que no tengo la experiencia, pero yo quiero aquí venir y tocar la puerta de sus casas. Tocar la puerta de su corazón. Y quiero entrar a tu domicilio y salir caminando, caminando hacia el progreso, hacia el desarrollo y hacia el futuro de nuestro pueblo de Ucayali. Ay, a mí me da mucha alegría cuando yo veo a los hijos de los profesores, de los contadores, de los ingenieros que les han construido una buena aula. Pero me da mucha pena. Me da pena por los hijos de los excombatientes, por los hijos de los motocarristas, por los hijos de los hijos de los asentamientos humanos. Allá en Pucalpillo un niño no tiene un aula donde estudiar. Estudia bajo un pandillo, bajo un mamey. Yo quiero que a partir de ahora esa historia cambie. Y la única manera de cambiar va a ser con el voto de cada uno de ustedes. Porque aquí sí nos encontramos el verdadero pueblo, la verdadera fuerza de Ucayali que son cada uno de ustedes. A las madres de familia, aquellas que han sido olvidadas y abandonadas. Aquí está entre ustedes la tercera edad. Están los excombatientes de la guerra interna, la Asociación de Minus Válidos. Ya no van a ir a mendigar a una institución pública cuando alguien se los enferma. Ya no van a recibir el maltrato en los hospitales porque no les quieren atender. Yo aquí quiero comprometerme con la próxima presidenta. Porque un gobierno regional nuestro va a crear el fondo de indigencia regional para atender en la salud de cada uno de los hijos de Ucayali. Ucayali está en desarrollo, no lo detengas. Pero no nos dicen Ucayali está dividido en dos. El Ucayali, de los poderosos, de los grandes empresarios. Y el Ucayali aquí con ustedes, el verdadero pueblo, el marginado. Eso no es desarrollo. Y ese desarrollo nosotros sí lo vamos a detener. Para salir todos juntos adelante con más trabajo. Títulos para los asentamientos humanos. A los motocarristas les digo, vamos a generar más puestos de trabajo para que se genere más desarrollo. Ya en la época del presidente Fujimori y quienes están aquí, sobre todo de los vasos de leche, sabían que en los años 90 las mujeres estaban organizadas, creando microempresas. Nosotros vamos a volver con esas microempresas. Le vamos a decir al pueblo de Ucayali que van a volver las fábricas de néctares, las fábricas de fideos, las panificadoras, en los mismos asentamientos humanos para que se genere más trabajo. Mis amigos, las víctimas del 9 de febrero. Aquel fatídico día del 9 de febrero del año 89. Les han ofrecido que van a indemnizarle de sus propios bolsillos. Y lo único que han hecho es romper las esperanzas de aquellas humildes familias. Pero aquí hay alguien que va a sacar la cara por ustedes. A mí me han preguntado, el ingeniero Mendoza no sabe por qué se mete en política. Y es cierto, yo no sé por qué me he metido en política. De repente estoy luchando con grandes, poderosos económicos. Las propagandas nos engañan. Pero esa no es propaganda. Yo he venido aquí a decirle al pueblo ucayalino que de repente no sabemos en el futuro a dónde vamos a llegar. Pero estamos aquí con cuerpo y alma para entregar toda nuestra vida por la región Ucayali y por los más pobres de Ucayali. Los asentamientos humanos vienen luchando a diario por un título de propiedad. Todos los días se les critican los asentamientos humanos y se les insulta. Inclusive se los propietarios quieren cobrarle 3.000 o 4.000 soles por un lote de terreno. Cuando han sabido que el Estado les ha dado ese terreno gratuitamente y no lo han progresado, no lo han trabajado, no han desarrollado y han estado ahí. Y hoy día esos terrenos son posesionados por los asentamientos humanos como Mario Peso, como Socorrito. Por eso, asentamientos humanos como los que hay por aquí en Siempre Unidos, nosotros vamos a sacar la cara por los asentamientos humanos porque no vamos a permitir que lucren con la tierra del pueblo, no vamos a permitir que alguien engañe al pueblo, no vamos a permitir que alguien le diga toma 5.000 soles y dame el título de propiedad. Nosotros crearemos la Oficina de Coordinación de Asentamientos Humanos para crear 40.000 títulos de propiedad para los asentamientos humanos porque es un derecho que se corresponde. ¡Gaito, ve a los natos arriba! Toda la mano arriba para que la Igaino盛 lede a la Cienterme dereción. mis amigos los jóvenes yo soy joven yo no puedo hablar en contra de los jóvenes porque aquí estamos y a los jóvenes nos han dicho métanse en política pero lo que no nos han dicho es cuando nos vamos a meter en política acaso quiere que los jóvenes solamente peguemos afiches o pintemos paredes o estemos volanteando por ahí unos documentos no, a los jóvenes nos toca la hora hoy día y aquí estoy yo para sacar cara por esa juventud para sacar cara por los jóvenes por las señoritas porque ellos son no el futuro son el presente de nuestra región Uncayami y por ellos, por la juventud vamos a crear en la oficina del gobierno regional el programa Joven Chamba para darle trabajo a los 10.000 jóvenes que están saliendo de los tecnológicos y de las universidades y que no tienen que hacer cuando salen de ahí queremos darle esa oportunidad a los jóvenes queremos decirle al joven aquí estamos nosotros te entrego mi mano para caminar juntos y vamos caminando hacia el desarrollo de la región Uncayami porque la juventud como repito no es el presente no es el futuro es la vida de la región Uncayami yo quiero agradecer de una manera muy especial a una asociación que está aquí presente con todos ustedes a los discapacitados mi disculpa a los discapacitados si algún candidato les ha maltratado nosotros venimos aquí a extenderte la mano con el corazón y a decirle que vamos a velar por los discapacitados yo quiero amigos extenderte mi mano vamos ábreme la puerta de tu corazón y empecemos hoy día a caminar juntos a demostrarle al pueblo callalino a nuestros adversarios a decirle que ya no necesitamos sangre que ya no necesitamos huelgas ya no necesitamos paros necesitamos más trabajo necesitamos paz necesitamos desarrollo para nuestra región Uncayami yo te invito te invito a caminar hablemos juntos de la mano este 3 de octubre te invito a marcar la K la K de Keiko la K del pueblo la K de Ucayali que va a salir adelante a luchar por los desarrollos del pueblo te invitamos y salgamos adelante juntos demostremos que aquí estamos los poqueconistas y que estos son los candidatos del justicismo que aquí estaremos para sacar cara por la región de allá ¡Viva Ucayami! ¡Viva Ucayami! ¡Fuerza de Kiko! ¡Fuerza de Kiko! ¡Fuerza de Kiko! Bueno ahí está el mensaje de nuestro próximo presidente regional